si sean bienvenidos a un nuevo vídeo que ojo es un tremendo aporte porque sin duda es una herramienta indispensable si has llegado a tener la siguiente situación que estás en un dispositivo con ios y obviamente quieres cambiar la ubicación gps llámese en cualquier juego llámese en cualquier red social prácticamente cambiar a varias ubicaciones en el iphone de manera simultánea así es que esto es con un método completamente funcional con un súper programa te lo voy a estar dejando abajo en la descripción y estoy hablando de ayuda en el go que con ello nos permite llevar a cabo que es el proceso de migrar de una ubicación a otra dar saltos de ubicación de manera completamente fácil y sencilla los en ese más trabajo una descripción completamente compatible con windows 11 y con el aire más reciente que está por lanzarse en unos días el aire 16 así es que funcional con cualquiera de los juegos que necesiten la ubicación gps así es que nos permite llevar a cabo el salto y también en varias redes sociales así es que los enlaces van a estar abajo ahí en la descripción para que lo puedas utilizar así es que he dicho esto vamos allá vamos a grano porque ya tengo instalado lo que es el programa aquí lo tenemos hay duda en y go así es que cambia tu ubicación o ruta a cualquier lugar le podemos dar en comenzar y vamos a conectar el dispositivo a ios así es que voy a estar conectando pero a la vez voy a estar compartiendo pantalla así es que vamos allá vale ya estoy grabando a dos pantallas y de hecho aquí lo tengo conexión del equipo única y le podemos dar aquí en reducir cargando la pantalla el dispositivo desbloqueada así es que vamos a esperar a que se cargue se conecte de esta manera se tiene la ubicación así es que vamos a estar ahí ya está prácticamente en alguna parte por ahí y voy a estar obviamente cambiando y modificando todo esto para que no se vea ahí por ejemplo vamos a estar voy a estar migrando mi dirección estará para esta parte censurada pero bueno vamos a estar pasando directamente aquí vamos a ir hasta zacatecas así es que vámonos directo hacia allá así es que víctor rosales y bueno lo tenemos por ejemplo aquí en esta parte pero vamos a dirigir directamente hasta acá podemos observar que tenemos aquí las coordenadas que podemos hacer uso de ellas aquí tenemos por ejemplo el modo de teletransportación en la ruta de dos puntos la ruta de varios puntos y el modo de teletransportación por un salto aquí nos dice de hecho importar el archivo gpx el archivo de exportación y bueno el registro de históricos así es que de momento me encuentro en esta parte de zacatecas y quiero darle quiero que observemos esto porque voy a estar abriendo whatsapp voy a estar compartiendo lo que es la ubicación vamos a ver que por ejemplo si yo le doy aquí en abrir la ubicación observamos que estoy justamente ahí en victor rosales así es que le puedo dar aquí clic le puedo dar aquí clic en enviar mi ubicación y vamos a observar lo que estoy justamente ahí estoy obviamente en zacatecas así es que vamos a observar la misma ruta lo mismo que prácticamente es igualitario cerca de fresnillo si yo por ejemplo me voy a ir a otro lugar un salto llámese hasta nuevo león bueno tengo el modo de teletransportación le doy directamente hasta nuevo león y observamos que el punto ya no está en esta parte sino más bien está alojado ya en algún punto de monterrey así es que observamos esto porque no solamente se queda estancado en esta parte sino que yo puedo hacer uso de irme directamente no sé hasta acá directamente hasta lo que es nuevo méxico en alguna parte de nuevo méxico puedo irme ahí le puedo dar ir ahora mismo y mira justamente que es lo que pasa que ya estoy hasta nuevo méxico así es que observamos que lo tengo ahí y podemos hacer uso de esta función que me voy a desplayar hasta méxico por acá vamos a observar que podemos hacer uso de algo que es interesante que es movernos en dos rutas en dos posiciones así es que vamos a dirigirnos hasta guanajuato y posteriormente vamos a establecer dos puntos para que se mueva hasta esta parte de esta manera del punto a la ruta del acceso el tiempo transcurrido vamos a ver que le podemos dar de modo realista o a velocidad variable así es que de esta manera se estaría ya moviendo lo que es acá le podemos dar aquí en ubicación en tiempo real y quiero que observemos que si le damos ahí la ubicación en tiempo real lo estaremos observando ahí ojo a continuación con lo siguiente se está moviendo en tiempo real ahí don cangrejo estamos observando lo que de esta manera es la misma ruta que está tomando hasta el punto donde el establecido y esto es importante porque lo podemos hacer útil con varios juegos así es que vamos allá hoy está cargando este juego que hace uso de la ubicación así es que vamos a esperar un poco que cargue y veamos cómo también funciona de una manera completamente fiable aquí para cambiar la ubicación de manera rápida o 321 o que 321 ok 321 ok ya me encuentro acá y ojo porque me encuentro en la misma dirección que esto estamos hablando de acá de ciudad de méxico cerca de neucalpan de juárez así es que si yo me posiciono en una dirección más específica a dos puntos llámese que quiero que camine directamente hacia acá observamos acá que puede ir migrando el bucle para que de esta manera comience a caminar y lo estamos observando justamente estarán observando que empieza a mover estamos observando ahí que comienza a mover lo que es pues directamente como para recolectar por ejemplo el pokemon go hay cierto pokemon también acá ciertos dinosaurios pues se puede hacer de manera completamente razonable la velocidad es prácticamente ahí la de un ser humano pero si le damos ahí a moverse por ejemplo en un auto bueno lo podemos hacer y mira que justamente esto nos permite movernos de manera completamente rápida a los diferentes puntos donde tengamos acceso pero que lo está obviamente ahí realizando el propio programa así es que estás observando que es lo mismo que está apareciendo ahí así es que hace uso de ello y sin duda esto me parece sensacional porque directamente tendríamos ahí ahí acaba lo que es la ruta de esta manera pero podemos establecer otra completamente nueva llámese hasta este punto llámese queremos ir directamente hasta acá le podemos dar aquí clic ahí a ir a la teletransportador ahí lo estamos ubicando le podemos dar inclusive ruta de varios puntos para que veamos esta parte donde le podemos dar esto y después que termine yendo hasta acá así es que le podemos dar la ruta y prioritaria le podemos dar con un bucle máximo o mínimo y de esta manera mira ya es algo un poco irreal pero se está haciendo uso de lo que es la ubicación modificándolo un poco así es que vale muchísimo la pena te voy a estar dejando este programa abajo ahí en la descripción importante sin duda funcional para varios juegos pero también para realizar ciertas bromas para poder ahí modificar la ubicación en whatsapp que algo crezco que recuerda utilizarlo siempre de una manera completamente responsable y obviamente también utilizarlo de una manera que sea completamente fiable que no se vea algo tan fake así es que ya lo sabes ahí por ejemplo estamos observando el tiempo en real como se está ahí moviendo así es que bueno voy a estar cerrando esa parte para que directamente se detenga pero vamos a hacer uso ahí de maps de google maps ahí por ejemplo porque en google maps estamos observando que nos ubica directamente en esta parte mira donde lo tenemos así es que como he dicho está sensacional porque hace uso de esta ubicación así es que mira ahí justamente tendríamos estamos ubicados acá en ciudad de méxico en una parte en específico que yo desconozco hacienda de la gabia y bueno buen trabajo ha llegado al destino así como dicho de hecho no te quedes estancado aquí porque también puedes migrar a cualquier parte del mundo llámese que queremos mirar hasta francia ahí le podemos dar clic en migrar ahora vamos a darle aquí modo de teletransportación en un salto ir al salto y le podemos dar a clic clic en listo y justamente ya ha llegado a este modo si es que podemos observar que lo tendríamos ubicados hasta este punto de francia así es que esta manera podemos hacer uso de esto de manera completamente correcta y bueno también hay varios puntos y coordenadas que puedes hacer uso de ella así es que le podría establecer ahí te destaca varias ubicaciones recuerda que tiene favoritos también aquí restablecer la ubicación aquí llevar a cabo varios dispositivos y la ubicación actual de igual manera lo puedes exportar y puedes llevar a cabo el historial de lo que ha realizado si es que hasta aquí no está despidiendo nos estaremos viendo hasta la próxima recuerda como siempre suscribirte a este canal activar la campanita las notificaciones master tutos fuera y amigo mío pijiji saúl y Gracias por ver el video.